Casa para reparación Vale 85 mil dólares, tres cuartos Dos baños, dos garajes Tiene piso baldosa y tiene madera en las piezas Hay que repararle toda la cocina La cocina está desbaratada, es la cocina Hay que reparar la cocina y poner una cocina buena Esta es la nai Vale 85 mil dólares, esta es la pieza principal Los tomas, la pieza principal con piso de madera Los clóset Este es el clóset y este es el baño principal Este es el baño principal Con su bañera Esta es la lavadora y secadora Y este es el garaje Aquí tenemos otro clóset Aquí tenemos el segundo baño Y esta es la segunda pieza Con su clóset Este es el segundo baño Y esta es la tercera pieza con su clóset Tres cuartos, dos baños Tiene piso de madera Hay que reparar los tomas eléctricos Hay que reparar la cocina Y limpieza Y listo Esta es la casa Aparte de afuera Hay que reparar también la planta De colocar la planta de tratamiento del agua Y la cosa del aire acondicionado 85 mil dólares por esta casa Falta la planta de tratamiento del agua Y falta el motor del pozo O sea la motobomba del pozo Tiene el aire acondicionado Tiene los Springer Tiene la acometida eléctrica Estos son los vecinos Llamar a Sergio Jaramillo